Ya Lego Sbaraglia nos habla de las penurias de la separación, dice que no sabe si un día llega a recuperarse del todo de una separación, o llegas, o sea que lo proyecta hacia una multitud. Después tenemos a Mila y a Kate, mirá como se llaman, que son dos amigas que para salvar al mundo en la película Mi ex es un espía, que es una comedia de acción con Mila Kundis, descubre que su anterior pareja, Justin Teroux, es un peligroso agente secreto en problemas y que solo ella y su mejor amiga pueden rescatarlo. Así que ambas dos a la cama. Después en Contrapunto tenemos dos mujeres más que están en la cama y el ballet de Ucrania, porque Rusia es nuestra patria y Ariana Grande está de cabezas, está al revés, como Alfredo Grande. Así que acá tenemos una revista, después yo no quiero hablar de gestos semióticos, porque como yo soy el creador de varias cosas, no desearía influir sobre mis creaciones, yo quiero que las criaturas vivan con libre albedrío, por eso he creado tantas criaturas legendarias, criaturas de agua, fuego, de aire, tierra. La realidad es el nuevo negro, ahí está muy bien, y si la realidad se oscureció un poco, por eso es que estamos acá leyendo una revista que nos tiraron en el piso que se llama Revista Luz. ¡Ajá, mira vos!